¡Vamos! No quiero colores sin metáforas, esto es una mierda No me interesan las voces de torrecitas que no tienen nada para dar Los huertes y todos buena onda, los desprimidos, los resentidos Los que malditas, las fuerzas, las fuerzas ¡Ay, qué vuelta tú, rejadaca! ¡Ay, qué vuelta tú, rejadaca! Esto es un circuito asqueroso, ni vos ni yo vamos a crecer Van a cortar tus piernas, van a matarte o a hacerte funcionar Como yo que estoy parado acá Cantando como otro ¡Más! ¡Más! En el espejo quién sos cuando te miras ¡¿Cómo estás?! En el espejo quién sos cuando te miras ¿Qué te hace feliz? ¿Por qué te pones a ver llorar? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Quién sos! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos?